Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a todos por la puntualidad para registrarse en nuestra webinar del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre BIM 360 como platform. El día de hoy Jennifer Zambrano nos acompaña para esta webinar sobre BIM 360. Mi nombre es Adriana Triana. Yo los voy a acompañar aquí durante toda la webinar si tienen dudas, preguntas o alguna inquietud. Inicialmente van a estar sin micrófono, pero cualquier cosa que escriban con todo gusto yo se la puedo transmitir a Jennifer para que se las pueda contestar en el momento que necesiten. Y al final yo les voy a abrir los micrófonos en dado caso que ustedes necesiten hacer alguna pregunta un poco más específica o requieran de pronto hablar directamente con Jennifer para validar algún tema puntual. Entonces Jennifer, el público es todo tuyo y cualquier cosa. Pues aquí yo estoy. Vale Adri, muchísimas gracias. Buenos días para todos. Bueno, ya me presentaron. Mi nombre es Jennifer Zambrano. Yo soy arquitecta y especialista en toda el área técnica para autodex en licencias online. Este es mi correo electrónico por si después de la webinar tienen alguna duda, no solo de 360 sino de cualquier plataforma que pueden contactar. Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre BIN360 y de toda su familia. BIN360 es una plataforma que se está gestionando en Autodex hace aproximadamente dos años y medio. Esta plataforma es en la nube, es basada en una página web, pero en este momento ya hay un aplicativo de escritorio. También tenemos una aplicación para celulares y para tablet de BIN360 Design Glue. BIN360 Design Glue y BIDIC, digamos que no está, Design perdón, no está disponible, o sea, no se ve, no se puede trabajar en una plataforma de celular ni en una tablet, porque más adelante les voy a explicar el porqué. Bueno, BIN 360 Docs sirve para todos los que necesitan el control del proyecto y de la información. Es un repositorio de información, básicamente, donde vamos a guardar todos nuestros archivos. BIN 360 Design es para trabajo colaborativo de equipos de trabajo de diseño. Podemos empezar a trabajar, digamos que en esta metodología BIN que estamos hablando de que es un único modelo con Design es la respuesta de Autodex para que esto sea realidad. Porque si empezamos a trabajar un único modelo, vamos a tener actualizaciones dentro de ese modelo de los otros equipos de trabajo y va a ser un único modelo dentro de nuestro proyecto. No como muchas veces pasa que los modelos empiezan a pasar por correos o por memorias y vamos a tener 50 versiones del mismo modelo y no sabemos cuál es actualizado, cuál es la versión que estamos manejando. Y BIN 360 Glue o en este momento se llama BIN 360 Coordinate. Es para simplemente coordinar las multidisciplinas dentro de un proyecto. Básicamente es como un Navisboard en la nube, Live, no tiene digamos que todas las características que puede tener un Navisboard, sino simplemente nos va a dejar hacer una coordinación de disciplinas por detalles o por modelos o por especialidades y vamos a poder montar y vamos a poder revisar, digamos que la coordinación y las interferencias que podamos tener con ese, con cada una de las disciplinas. Y BIN 360 Build es un trabajo o es una plataforma netamente para construcción, se vuelve una bitácora de obra dentro de nuestro proyecto. BIN 360 Build en este momento para Colombia y Ecuador no, digamos que no está en venta libre, no hay un número para poder entrar y revisar y poder comprar, sino para esto necesitamos montar una especie de caso y llevar y mostrarle a Autodex en qué estado de proyectos o de avance está nuestro cliente está nuestro cliente para ver si puede tener estas herramientas. Entonces, así estamos. Siempre BIN 360 está basado dentro de una, dentro de módulos de trabajo que ahorita les muestro más en vivo para qué sirve. BIN 360 Docs. BIN 360 Docs está basado con dos módulos de trabajo que es Document Manage y el Project Home, que es el administrador de todos nuestros proyectos y el administrador de todos los documentos que están dentro de esos proyectos. BIN 360 Docs no tiene ninguna limitante de espacio ni ninguna limitante de proyectos. Esto se maneja, es basados en los usuarios. Entonces, ellos dependiendo de los usuarios que vayan teniendo, así mismo van agregando los proyectos a BIN 360 Docs. BIN 360 Design es lo que antes nosotros conocíamos como Collaboration for Revit, que ya no está, o BIN 360 Team, que tampoco está en este momento. Acá hay algo importante, que es importante para que de pronto si ustedes tienen los clientes, un cliente si aún tiene una licencia perpetua y la tiene bajo modalidad de mantenimiento, o sea, sigue pagando un mantenimiento de esa licencia de design o de arquitectura o alguna de ellas. Dentro de esas licencias, ellos tienen BIN 360 Team. Como BIN 360 Team es una plataforma que no siguió adelante, esto no quiere decir que se vaya a borrar, o sea, no se va a eliminar la plataforma, los clientes que tengan información en BIN 360 Team la van a seguir teniendo, pero con la diferencia es que no va a tener actualizaciones, no va a tener ninguna clase de avance, entonces casi que la información queda ahí muerta. Entonces, lo que está haciendo Autodex, o lo que nosotros estamos ayudando a los clientes, es que por tener este BIN 360 Team del plan de mantenimiento, tienen acceso a una licencia de BIN 360 Docs. Para esto tenemos que llenar un formulario, dando como toda la información del cliente que nos está pidiendo Autodex, para que les habiliten esa licencia de BIN 360 Docs. Entonces, si ustedes tienen a alguien o alguno de sus clientes, para poder ayudarle a que se pase, en el momento que ellos ya cambien las licencias a suscripción, entonces lo que va a pasar es que van a tener que pagar BIN 360 Docs por aparte. Pero mientras que tengan el licenciamiento de mantenimiento, la van a poder tener ahí. Otra pregunta frecuente es, si yo tengo mucha información en BIN 360 Team, ¿se puede pasar a BIN 360 Docs? La respuesta es no. Son plataformas totalmente diferentes, como A360 también es una plataforma totalmente diferente. Tiene la misma metodología de trabajo y digamos que los mismos lineamientos, pero como son entidades diferentes, para poder cargar la información que yo tenga o en A360 o en BIN 360 Team, voy a tener que pasar todo mi proyecto casi que a mano. Entonces, ahí sí tendríamos que decirle eso a nuestro cliente. Cuando el cliente compra BIN 360 Design, viene incluido BIN 360 Docs. Entonces, si yo tengo seis licencias de BIN 360 Design, voy a tener igual el bloque o el módulo de Document Manage y el módulo de Project Home, porque es el repositorio de nuestras carpetas. Igual va a pasar con Coordinate, también digamos que viene con BIN 360 Docs. y Document Manage y Project Home. Y BIN 360 BIN pasa exactamente lo mismo, tiene los mismos módulos de trabajo y adicional tiene los módulos de gestión de proyectos y de gestión de campo que tienen incluidos en BIN 360 BIN. Acá les voy a mostrar un poco más en vivo la plataforma. No sé si hasta el momento tengan alguna duda para ir contestando. Yo estoy revisando Jenny en el momento, pues por ahora nadie ha escrito nada. Listo, gracias Adri. Bueno, entonces, lo siguiente que les voy a mostrar es ya la plataforma. Como les cuento, tengo que tener un usuario. Dentro de este usuario, pues voy a tener el acceso a todos los proyectos que yo tenga dentro de mi plataforma. Como yo tengo acá, digamos que todos los módulos dentro de mi usuario, entonces me va a aparecer de esta manera. Entonces, primero voy a entrar a BIN 360 Docs. En BIN 360 Docs hay bastantes cosas importantes. La primera es que acá arriba, en la parte superior izquierda para mí, lo que voy a encontrar es la administración de todos los proyectos donde yo estoy incluida o donde yo estoy gerenciando o donde tengo acceso para N actividad dentro de los proyectos. Acá yo puedo cambiar de empresa. Esto quiere decir que nuestros clientes pueden organizar sus proyectos por empresas. Pueden organizar sus proyectos, por ejemplo, si es una empresa, es una constructora, y la constructora tiene cuatro empresas a las cuales las empresas le diseñan a la constructora, yo puedo organizar mis proyectos por empresas de diseño o por proyectos que vengan incluidos. Esta es esta parte de acá. La parte izquierda es la organización de las carpetas de nuestros proyectos. En la parte de planos vamos a encontrar de que acá lo que va a pasar es que yo voy a poder cargar toda mi planimetría, preferiblemente en Revit, desde este punto. Yo voy a jalar el archivo para que pueda ingresar. Lo que va a ser BIN 360 DOPS es básicamente que les va a organizar el proyecto que ustedes tengan en Revit o que nuestros clientes tengan en Revit por axonometría y por organización de chips o de PDFs, podría decirse, dentro de ese archivo. ¿Por qué desde planos? Porque esta parte en planos es la que va a tener, digamos que la inteligencia para que me lo organice por numeración de planimetría o por proyecto. Acá abajo... Una consulta. Sí, disculpa. Te están preguntando si esto incluye los de A360 Home. No. A360 es, como les comentaba antes, otra plataforma. O sea, no vienen BIN 360 de las familias que ya acabé de contar. Es BIN 360 DOCS, BIN 360 DESIGN, BIN 360 BID y BIN 360 COORDINATE. Entonces, cuando yo adquiero el BIN 360 DOCS, voy a tener lo que les estoy explicando ahorita. Pero adicionales, lo único que vamos a tener adicional es que si nuestro cliente compra Design o si compra Groove, va a tener DOCS, digamos que como adición a esto. Pero digamos que ninguna otra plataforma más. Con estas 360. Bueno, entonces, aquí en la parte igual izquierda vamos a tener una organización de carpetas o de archivos de proyecto. Nuestros clientes pueden ingresar acá los archivos de proyectos que integren ese proyecto, el que quieran. Pueden ingresar archivos de Excel, Word, PowerPoint, PDF, imágenes, fotografías. O sea, pueden ingresar cualquier elemento o información que componga ese proyecto. No hay limitante. Como tampoco hay limitante, el límite de espacio, como les comenté anteriormente. Esto es totalmente parametrizable y se va agregando de acuerdo a las necesidades del cliente. Siempre, siempre yo aconsejo que en el momento que nuestro cliente adquiera esta plataforma, lo primero que él debería hacer es un tema de organización de carpetas. O sea, primero, lo primero que tiene que hacer es saber qué usuarios va a ingresar, o sea, con quién va a trabajar ese cliente. Después, qué proyectos son los cuales va a empezar a realizar dentro de ese proyecto. Y lo último es un tema de organización de carpetas o de proyectos. En bien él tenga eso casi que en papel, o sea, casi que, sí, como en un papel para saber cómo vamos a organizar las carpetas o qué necesita él muy puntualmente para sus proyectos. Ahí es que ya vamos a empezar a hacer el montaje de nuestro proyecto dentro de la plataforma. Porque siempre aconsejo eso porque digamos que yo no voy a poder hacer nada en BIN 360 DOCS de lo cual no haya subido información, por ejemplo. Yo no voy a poder hacer una comparación de archivos si yo antes no he subido el archivo. Entonces, nos toca subir toda la información, lo mejor organizada en BIN 360 DOCS para después empezar a hacer como el cronograma o el tema de gerenciar como tal este proyecto. Lo que les voy a mostrar, digamos que es las ventajas y las cualidades que tiene BIN 360 DOCS. Para mi parecer, ha subido bastante de nivel. Ellos sacan casi que una actualización. He visto que las están sacando casi cada cuatro meses. Entonces, para mi parecer, BIN 360 DOCS está cogiendo mucha fuerza. BIN 360 DOCS está cogiendo muchísima fuerza. Por el contrario, de BIN 360 DOCS coordiné. El tema con BIN 360 DOCS era que al principio tenía muchas más herramientas, pero han ido bajando y quitando un poco de herramientas. Y digamos que básicamente es un tema de coordinación de disciplinas, pero no es tan fuerte como para que nuestro cliente cambie un Navis World para que pueda hacer coordinación en la nube con Glue o con Coordinate. Entonces, para mi percepción, muchos clientes igual están utilizando Coordinate, pero sí siento que le han bajado un poco el tema de actualizaciones y beneficios que pueda tener esa herramienta. Al contrario de DOCS, lo que está haciendo es aún aumentando cada vez más. Con BIN 360 DOCS, en esta parte vamos a tener organización de todos nuestros archivos, el control de las versiones, si un cliente pregunta si yo tengo ya la versión número 20, voy a perder la versión número 2 de mi proyecto y la respuesta es no. Todas las versiones que yo tenga del proyecto van a quedar guardadas dentro de la plataforma y yo voy a poder elegir cuál es la que quiero visualizar, si eso es lo que quiero. Entonces, siempre voy a tener una bitácora como administrador de proyecto de las actualizaciones de cada uno de los archivos por nombre. O sea, esto siempre va a tener una persona y un doliente que es la que va a decir o el administrador va a saber exactamente quién hizo qué y a qué hora. Esto también hay un tema y es que nuestros clientes siempre van a preguntar cómo manejar el tema de licenciamiento. No es un tema de ilegalidad si ellos tienen un usuario genérico y lo utilizan cinco personas. El tema con eso es que no van a tener el control total de ese proyecto porque no van a saber quién de las cinco personas hizo qué. Entonces, para eso sí, nosotros aconsejamos, digamos que en BIN 360 DOCS, que el tema de los usuarios sea un poco más controlado para que así mismo el resultado de la herramienta sea aún mejor. También acá hay un tema, les voy a mostrar primero, la comparación entre archivos. Cuando yo o nuestros clientes necesitan hacer comparaciones, podemos hacer comparaciones en 2D y en 3D. Este tema de las comparaciones es bastante atractivo para nuestros clientes porque les evita un retroceso, una pérdida de tiempo bastante alta porque en los proyectos básicamente no siempre la última versión es la que se construye. Muchas veces en los proyectos lo que pasa es que podemos ir en la versión número 20 y a alguien por allá se le ocurre decir que le gustaba más la versión número 4 y devolverse. Entonces, devuélvete, compara y revisa en qué cambio y por qué cambió. Entonces, esto le agiliza bastante la vida a los clientes. También para un tema de trabajo colaborativo, si está trabajando en ingeniería con arquitectura, ingeniería necesita saber qué cambios hizo arquitectura en el diseño para apegarse, digamos que a esos cambios, es simplemente con esta herramienta. Vamos a tener, en verde vamos a tener los elementos que son añadidos, en rojo los que hemos eliminado y en amarillo los que hemos modificado o cambiado. Entonces, acá podemos ver bastantes elementos que fuimos cambiando, eliminando y vamos a tener también una lista de esos elementos a los cuales nos podemos remitir. Y nos van a dar las características y la información. Como les comento, esto es bastante atractivo para nuestros clientes. Esto se hace con BIN 360 DOPS. Aún no hemos entrado en ninguna otra especialidad. Entonces, si nuestro cliente necesita o quiere adquirir solo BIN 360 DOPS, lo puede hacer. Acá hay otra cosa importante. Es que anteriormente, si yo o nuestro cliente compraba 6 o un paquete de 20 DOPS, y más adelante él quiso subir esas licencias a Design. Antes, él podía pagarle un excedente y subir esas licencias a BIN 360 Design. Hoy en día, no. Hoy en día, si nuestro cliente compra al principio BIN 360 DOPS, compra 20 licencias y más adelante quiere empezar a trabajar con BIN 360 Design y necesita, no sé, 10 licencias, él lo que va a hacer es comprar esas 10 licencias de Design adicionales y va a tener 30 usuarios de BIN 360 DOPS y 10 usuarios de BIN 360 Design. Porque como yo compro Design y tengo DOPS, entonces lo que va a hacer es que se va a empaquetar todos esos usuarios. Por eso es importante eso de explicarle a los clientes, es porque de pronto ellos van a pensar que es como lo mismo, simplemente tienen que agregar un módulo y digamos que ya no funciona de esa manera. Y también va mucho en poder asesorar a los clientes de la mejor manera para que desde un principio sepamos si es necesario Design, si están trabajando con elementos o ya en un equipo de diseño colaborativo para que valga la pena o si simplemente con DOPS van a poder hacer todo lo que necesitan. En BIN 360 DOPS ha funcionado también bastante, es para todas las empresas constructoras, para que en la construcción tengan siempre la última versión que tiene en diseño. porque en la construcción casi siempre tienen unos planos, pero no se sabe qué versión es y muchas veces hay bastantes inconvenientes y problemas por el tipo y el tema del versionamiento. Aquí hay un tema también que es la marcación de revisiones y las incidencias. que básicamente las incidencias es un RFI y es un pedido de información que nuestro cliente le hace a su proveedor o a la obra o a quien fuera. Entonces aquí, este tema de las incidencias yo lo tengo en español, pero en inglés es un RFI que es un pedido de información. Nuestro cliente puede crear un pedido de información y va a poder hacer todo, bueno, qué tipo, el estado, si está abierto, cerrado o cerrado con condiciones, el título que estoy pidiendo, la asignación. Esto también es muy importante para tema de los usuarios, por lo que les digo, o sea, yo puedo tener un control aún cada vez menor en la medida que los usuarios no sean personalizados. Yo puedo asignar estos pedidos de información a bastantes, yo puedo pedir esta información a funcionarios o puedo pedir por empresa, como les comenté al principio, yo como constructora puedo hacer ese pedido de información a X empresa de diseño que me está ayudando o a X empresa de ingeniería civil o a mecánicos, dependiendo de la especialidad que tenga dentro del proyecto. Puedo asignarlo a un solo usuario, a una función en específica, BIN manager, el controlador o lo que sea, o a la empresa completa. Esto significaría que este pedido de información les va a llegar un correo electrónico diciendo que yo lo puedo hacer como nombre propio, Jennifer Zambrano necesita X cosa del proyecto. Tengo que ponerle una fecha de vencimiento porque esto es como una de las únicas maneras que se puede controlar de que no se extiendan demasiado esos pedidos de información. La ubicación, los detalles de la ubicación, el propietario, como les comenté, quien está pidiendo esa información, la causa principal y la descripción. Cuando yo le pongo crear, como les digo, esto va a llegar a cada uno de los correos electrónicos. Siempre la plataforma va a trabajar bajo correos electrónicos. Entonces, es un poco más sencillo el tema de seguimiento porque siempre va a ser bajo el correo electrónico del cual tengan usuario dentro de la plataforma. Acá también hay un tema de marcaciones. Es exactamente igual. Yo puedo hacer una marcación, puedo adjuntarle un archivo pero como les comentaba antes, si yo quiero adjuntarle, no sé, una fotografía, si estoy en obra, quiero mostrar que ese detalle ya quedó o quiero, si estoy en la oficina, quiero adjuntarle el diseño de ese planimetría. Entonces, lo que va a pasar es que si yo no cargo el archivo dentro de BIN 360 DOGS, en el momento que yo le ponga añadir ese archivo, pues no lo voy a encontrar. Entonces, lo primero que tengo que hacer es siempre subir toda la información y después sí empezar a trabajar y hacer cada una de las cosas que tengo que hacer con mi proyecto. Estas marcaciones de revisión yo las puedo hacer privadas o las puedo hacer públicas y les va a llegar ese detalle a los diferentes actores del proyecto. Gracias. 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 Bueno, acá también hay un tema bastante importante y bastante interesante para nuestros clientes. Hay dos. El primero es que aquí hay un tema de conjuntos. Estos conjuntos sirven específicamente porque como yo estoy subiendo toda la información a unas carpetas, puede ser que nuestros clientes necesiten organizar adicionales unas subcarpetas con estos mismos documentos, como por ejemplo una entrega curaduría, una entrega obra, una revisión total del proyecto o detalles como tal de algún específico espacio de construcción. Entonces, en conjuntos lo que yo voy a hacer es crear unas carpetas aparte sin dejar de desorganizar digamos que estas primeras para que esto sea lo que yo pueda empezar a navegar y que sea un poco más fácil. Bueno, esto no solo os lo expliqué al principio, cuando yo les decía el tema de módulos de trabajo es que simplemente se va a ver es de esta manera. Está el Project Home que es el administrador como tal del sitio, el Project Administ, el Account, el Document Manage y este proyecto en específico está trabajado bajo Design Collaborate. Entonces, yo voy a tener ese Design en este aplicativo. Si yo no estoy trabajando con Design, simplemente lo bloqueo y dejo habilitado esta licencia para otro proyecto. Acá también hay un tema. cuando yo soy la administradora del sitio, de todo este sitio, siempre me va a aparecer esta, porque yo soy la dueña del espacio en la nube que se llama Licencias Online. cuando nuestro cliente que se pueda llamar Constructora X va a tener un espacio en la nube y va a tener un administrador de ese espacio. Ese administrador es el que va a empezar a crear cada uno de los proyectos. Si estos proyectos van a tener un administrador de documentos y si tienen Design, un administrador de Design. lo primero que me van a preguntar en el momento es dígame quién es el administrador de los documentos de ese proyecto. Entonces, ahí ya tendríamos dos usuarios medianamente importantes que es el administrador del sitio y el administrador de los proyectos. El administrador del sitio no va a tener el Project Home sino va a tener las otras y va a tener el control total del proyecto. va a poder saber por ejemplo este tipo de revisiones por días. Entonces, me va a decir como les comenté al principio quién ha visualizado o editado o descargado o lo que sea cada uno de estos archivos. Entonces, voy a tener un control bastante amplio en temas de revisión y demás y como les digo esto depende mucho es el tema de usuarios que vayan a tener nuestros clientes. Siempre vamos a tener aquí un tema de miembros. Los miembros son las otras personas o digamos que las personas que actúan dentro de los proyectos. Esto es lo que les decía antes que es una de las cosas principales que tenemos que hacer es ingresar todos nuestros usuarios de cada uno de los proyectos. Los usuarios se ingresan sin digamos sin asignárselos a los proyectos. Simplemente es asignándoles una licencia. Después de haber creado estos usuarios la cantidad de miembros que yo quiera por cada una de las empresas lo que va a pasar es que voy a empezar a crear mi proyecto mi archivo y a mi proyecto le voy a empezar a asignar cada uno de estos usuarios. Los usuarios yo le puedo agregar una función por usuario o por proyecto y también le puedo asignar un perfil a ese usuario por usuario o por proyecto. Esto quiere decir digamos si nuestro cliente tiene su cliente que es el que digamos le da el presupuesto económico para hacer su proyecto ese cliente siempre va a tener el mismo perfil de cliente y siempre va a tener el mismo estado o servicio y es de visualizar. Entonces esto ya va incluido cuando yo haga cada uno de los usuarios. Y acá es el tema de qué le asigno a cada uno de los usuarios. Si es el administrador del proyecto si es el administrador de los documentos o si es el administrador de design. También se puede agregar en esta parte. En temas de servicios como les comenté ahorita hay un tema bastante importante y bastante atractivo para los clientes y es el tema de las revisiones. El tema de las revisiones es simplemente aprobación de documentos por flujo de trabajo. Entonces esto quiere decir que yo puedo hacer puedo crear un flujo de trabajo para aprobación documental. Esto sirve mucho porque muchas veces nuestros clientes en las oficinas están imprimiendo 10 planos por ahí pasa por ahí son 50 los cuales revisan firman y guardan también que nunca saben o que la obra casi nunca tiene en su poder o que se pierden o demás. Entonces este flujo de aprobación de documentos yo puedo hacer que yo suba como dibujante un diseño o un dibujo o cualquier cosa y una persona que sea mi líder de ese proyecto lo apruebe. Puedo hacer aprobaciones de una persona de dos personas de tres personas cuatro y lo último que salió es que tres personas puedan aprobar digamos que ese documento al mismo tiempo. Entonces es bastante sencillo simplemente le voy a dar un nombre a este flujo de aprobación una descripción que puede decir no sé revisión obra 70% o lo que sea. Acá lo que voy a poner es el indicador o sea la persona que va a aprobar como solamente es una revisión para que llegue a un punto final acá lo que va a pasar es que yo igual puedo asignárselo a un usuario a una función o a una empresa total. Lo mejor es que se haga por usuario yo lo mando a revisar si ese usuario lo aprueba tengo que poner un límite de tiempo siempre para que eso no quede como en el espacio siempre siempre dos y creo que es una de las ventajas que ha tenido frente a otras plataformas como team y collaborate es que siempre voy a tener tiempo de aprobaciones o para determinada cosa siempre el tiempo y siempre tengo que poner un doliente una persona encargada anteriormente yo no podía hacer esto o simplemente lo podía hacer pero no me dejaba asignar una persona para esa revisión entonces era bastante difícil porque nadie se hacía cargo de esa revisión entonces era bastante complicado acá si puedo ponerla le puedo poner cualquiera de las personas que están integradas dentro de este proyecto y voy a digamos poner los íconos de aprobado no aprobado aprobado con condiciones y acá lo último me están preguntando es que si yo quiero dentro de mi flujo de trabajo que cuando se apruebe este documento se copie a una carpeta predeterminada que puede decir obra como les comenté ahorita obra 75% o entrega curaduría o planimetrías finales o digamos que lo que sea para poder hacer esto igual que se copian los documentos aprobados en una carpeta nos toca hacer exactamente lo mismo crear esa carpeta anteriormente y decirle ok yo quiero que este documento envíe y apruebe pase a esta carpeta pero como les dije antes esa carpeta ya debe estar hecha para que yo le diga llegue acá enviando cree esto yo voy a poder seleccionar cada uno de mis documentos y enviarlos a un flujo de aprobación el que yo quiera yo puedo armar muchos o sea la cantidad que yo necesite de flujos de aprobación y se los puedo asignar a diferentes archivos cuando yo ya le asigno eso igual le va a llegar un correo electrónico a la persona para que lo revise lo apruebe y lo cargue entonces en el momento que ese archivo quede revisado y aprobado me va a llegar a mí un correo electrónico y me va a decir el documento ya fue aprobado y el administrador siempre del proyecto acá hay una cosa que es bastante importante explicar y es que el administrador del sitio si no se pone como administrador de proyecto no le van a llegar notificaciones de los proyectos él puede crear proyectos pero no le van a llegar esas notificaciones el administrador del proyecto si le van a llegar las notificaciones solo de su proyecto al cual es administrador yo puedo dejar varios administradores de esos documentos no quiere decir que solo sea uno ya depende mucho del flujo de trabajo de la empresa en la que de lo que quiera cada una de las empresas eso sí ya es totalmente parametrizable bueno esto básicamente es BIM 360 DOCS como les comenté antes se puede tener en un aplicativo móvil o una tablet es bastante me parece que es bastante interesante bastante útil y bastante maleable o sea yo lo puedo configurar de acuerdo a lo que el cliente necesite básicamente y es bastante bastante bueno y sé que van a seguir subiendo cada vez más actualizaciones por temas de que igual los clientes están utilizando y empiezan a participar en el foro que tienen de BIM 360 diciendo que sería bueno o que le haría falta a esta plataforma para que fuera aún más poderosa entonces eso también parece bastante interesante y aquí ya pasamos a BIM 360 Design BIM 360 Design también es bastante muy bueno BIM 360 Design es un poquito más costoso que BIM 360 DOCS DOCS también tiene una característica importante y es que yo puedo ver como ustedes se dieron cuenta y yo puedo ver todas mis plataformas todas mis perdón toda mi información en BIM 360 DOCS sin el software nativo o sea yo puedo visualizar toda clase de información que antes hayan subido en BIM 360 DOCS sin tener Revit o sin tener AutoCAD o sin tener el programa que sea lo puedo visualizar desde ahí BIM 360 Design no con BIM 360 Design es como les comenté antes para equipos de trabajo esto ya es un cambio de chip totalmente diferente porque aquí lo que vamos a hacer es una organización por equipos de trabajo o por team como lo llaman acá en BIM 360 Design esto quiere decir que yo voy a tener unos equipos de trabajo de ingeniería redes y arquitectura cada uno de estos equipos de trabajo va a tener integrantes BIM 360 Design si necesita que tengan un usuario por cada miembro del equipo porque no voy a poder trabajar colaborativamente con un usuario genérico en varias empresas se ha intentado hacer como por digamos que tenerlo aparte o que solo la persona suba o demás pero la verdad no ha funcionado muy bien y pues si nos hemos ganado como unos chicharrones totalmente evitables pues porque lo que está diciendo Design es que tú tienes que tener Revit y trabajar desde Revit para que todos los equipos de trabajo adicionales puedan ver el proyecto o puedan ver cada una de las actualizaciones que estamos subiendo en la parte de arriba vamos a tener unas líneas de tiempo y esto quiere decir cuando cada uno de estos equipos de trabajo sube información acá les voy a mostrar un poquito esto es Revit nosotros tenemos acá un espacio en Collaborate de colaboración que es donde nos metíamos los usuarios a básicamente hacer nuestro bloque o nuestro proyecto colaborativo o si teníamos un servidor en nuestra empresa simplemente hacíamos un central dentro de este ícono y ese central lo podíamos trabajar dentro de nuestra empresa de forma colaborativa cuál la diferencia es que dos tú no necesitas estar dentro del servidor de la empresa para trabajar colaborativamente tú solamente con el usuario puedes hacer o puedes trabajar desde cualquier parte del mundo colaborativamente con diferentes empresas para que esto se toque un poco voy a poder trabajar colaborativamente con diferentes empresas entonces por ese lado también es bastante bueno nosotros acá es donde me está preguntando lo quieres hacer quieres hacer central dentro de tu digamos que dentro de tu red local o la vamos a hacer y subir en una plataforma de bien 360 entonces es en esta parte que tenemos que dar después de eso vamos a tener que hacer un set de publicación eso quiere decir que yo le voy a decir que quiero que suba porque muchas veces no quiero que suba todo porque muchas veces nuestro modelo tiene varias partes de trabajo de simplemente exploración de detalles que uno está haciendo para ver si si está funcionando y yo acá como arquitectura o como el primero que vaya a subir ese central le voy a decir que quiero que suba en el momento que ya empecé a subir toda la información esto ya va a quedar cargado dentro de esta plataforma de BIN 360 y va a ser toda esta información que estoy subiendo esta información que yo antes he escogido desde Revit para cargarla yo no la puedo ver desde mi celular así tenga DOX si quiero verla desde mi celular tengo que cargar los archivos casi que manualmente dentro de DOX porque design no está habilitado para celulares ni para tablets porque si necesitamos el software nativo que en este caso es Revit entonces por ahí lo primero después de subir la información va a aparecer una bolita del color que digamos le hayamos asignado a cada uno de los equipos y en este caso la bolita de ingeniería está de un color periférico pero blanca por dentro esto quiere decir que yo no he consumido esa información que subió ingeniería ¿qué es consumir la información? por ejemplo yo subo arquitectura siempre va a cierto ritmo y ingeniería puede empezar a diseñar con la versión más actualizada y quedarse en este punto hasta que arquitectura defina diseños porque muchas veces el lleve y traiga de arquitectura no es necesario que ingeniería lo tome ¿sí? de pronto ya es al final para hacer temas muy pocas o si yo quiero simplemente sí le doy consumir en el momento que le doy consumir voy a tener toda la información de ingeniería y desde Revit los voy a poder llamar como un link para poder ver acá el tema de tiempo real es que yo voy a tener un líder por diseño entonces esto quiere decir que ese líder por ejemplo de arquitectura pueden ser 10 personas trabajando en ese modelo esas 10 personas siempre en esta parte de acá les va a salir un letrero que está diciendo quién de esas 10 personas de arquitectura está actualizando el modelo entonces yo voy a poder leer aquí digamos que en refrescar en volver digamos que acá es en sincronizar todas las actualizaciones que están teniendo mis compañeros como yo voy a tener un líder de publicaciones que en este caso puede ser el jefe de diseño lo que él va a hacer es revisar esas actualizaciones y decidir si sube esas actualizaciones como una nueva versión dentro de la plataforma entonces el que lleva el control de las versiones no son las 10 personas que están dibujando sobre el modelo sino el director de cada team de trabajo que también es muy importante porque no podemos hacer digamos versiones cada 10 minutos cada 4 minutos cada vez que sincronicemos se puede sincronizar en el equipo de trabajo con el proyecto y ya al final del día puedo subir la versión de ese día con los cambios que se hicieron entonces eso también es importante el tema de consumir es el hecho de que si yo lo quiero descargar dentro de mi aplicativo y desde Revit llamarlo como un link una de las primeras cosas que tenemos que aprender es que nuestros clientes no pueden subir el modelo no lo pueden subir con link digamos que asociado ¿por qué? porque lo que estamos diciendo es que cada uno de esos modelos va a estar aparte y los vamos a llamar desde la nube para que se puedan unificar entonces por ahí es que vamos a empezar a trabajar el trabajo a empezar a hacer el trabajo colaborativo y ya básicamente esto es BIN 360 Design es un poco más extenso es porque este sí ya necesita esos guarnotíos que es Revit para poder trabajar colaborativamente dentro de dentro de la plataforma pero pues digamos que esta era como una muestra del hasta donde podemos llegar con cada uno de estas plataformas si ustedes están interesados o necesitan ayuda con alguno de sus clientes me pueden contactar con mucho gusto y empezamos a revisar que necesitan y en que estado está cada uno de estos clientes no sé si tengan alguna duda hasta acá si dentro de los perdón si dentro de los conjuntos yo tengo un vínculo que comparte varios archivos para subirlo ese vínculo lo subo una vez o lo debo subir con cada uno de los archivos que comparte si digamos que acá lo que yo tengo un vínculo dentro de Revit y es yo puedo tener vinculado aire acondicionado dentro de arquitectura la idea con design es que yo subo arquitectura como un team de trabajo aire acondicionado va a estar como otro team de trabajo y va a subir su información pero llamando la mía entonces los links van a ser llamados desde la nube desde design no subidos desde Revit no sé si tengan alguna pregunta adicional hasta acá igual voy a dejar por acá para que cualquier persona que tenga alguna duda pueda manifestarte dale listo dice bol está en docs también bol es la que o sea el tema de infraestructura de de cajas fuertes no digamos que son dos cosas parecidas digamos y con la misma ideología pero no no son o sea no son lo mismo son dos cosas diferentes tienen pensado revisiones adicionales de versiones si yo quiero puedo hacer un flujo de trabajo con temas de versionamiento o sea como les escribí al principio es simplemente el tema de de lo que necesite nuestro cliente yo puedo hacer un tema de versiones o de aprobación documental de versionamiento y aún más si estamos trabajando con design si estamos trabajando con design el tema del versionamiento es bastante controlado por el líder del equipo del team de trabajo dentro dentro de qué dentro del proyecto porque no se va a subir la versión sin que antes el líder revise cada uno de los cambios que son los hitos por ejemplo de entrega al cliente esto no lo entiendo perdón que son los hitos por ejemplo de entrega al cliente no sé si quieran hablar porque esta pregunta no la entiendo ok pues es que si nosotros lo queremos ver de esa manera puede ser obviamente contractual o sea yo lo puedo hacer por contrato o sea yo puedo hacer que un hito sea un evento para que sea contractualmente contabilizable por ejemplo que me sirva dentro de yo como administradora puedo decir mi cliente me está pidiendo la información tal fecha yo subo y ese hito queda marcado que es esto por ejemplo cada uno de estos hitos van a tener la información de obviamente quien compartió la hora y cuando yo le doy o lo abro dentro de esta parte de acá o dentro del set que arquitectura subió en ese momento voy a tener todos los documentos que arquitectura entregó en esta fecha entonces si puede ser digamos que contractual o puede ser entregable o contabilizable para los clientes no sé si tengan alguna pregunta adicional los estados documentales vigentes en revisión obsoleto en modificación y sus seguridades y transiciones entre ellos las habilitarán en el futuro yo sí creo esto es algo que están pidiendo bastante entonces hay actualización básicamente creo que sale en un mes y yo creería que sí las van a habilitar sí es verdad digamos que ahí sí como les dije siempre 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 he dicho que toda la industria de manufactura está un poco más avanzada que el tema de arquitectura y ingeniería y construcción siempre me están preguntando como que de nuevo con todo el tema de VIN y no sé qué para arquitectura y siempre he dicho que toda la industria de manufactura ya tiene VIN hecho hace muchos años el tema de VOL también está estructurado hace bastantes años y ellos lo han venido trabajando de esa manera digamos que este sitio es como la respuesta al estado en este momento que está el tema de arquitectura ingeniería y construcción dentro de en este caso lo que nos compete a nosotros que es todo en CEO Latinoamérica entonces eso sí lo sé que lo tiene VOL ya hace rato entonces esperemos que podamos contar con esto mismo en las nuevas actualizaciones de design bueno igual como les digo yo acá les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda adicional o si necesitan como les digo ayuda ayuda con algún cliente lo que necesitan me pueden contactar a este correo y con mucho gusto nosotros les ayudaremos por parte de técnico o por parte de licenciamiento todo el equipo de licencias online está a su disposición para ayudarlos entonces muchísimas gracias y lo que necesitan me pueden contactar por parte de licenciamiento de licenciamiento en la las para las 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 las